Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Corvette Custom Chowcar año 1957 que es un épico Van Fine y bueno, nacido como modelo exhibición de la generación C1, este coche Corvette modificado pasó nada menos que 57 años sin ver la luz del sol y ahora está buscando un nuevo comprador y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como uno de los modelos con más historia dentro del mundo de los coches deportivos, el Corvette posee una gran cantidad de diferentes versiones algunas son de mucho valor, especialmente si se tiene más de medio siglo de vida sin embargo, el Chevrolet Corvette C1 ha rescatado un garage abandonado nada menos que 57 años sin ver la luz del sol no solo especial por ser un modelo de la primera generación, sino por ser de hecho un modelo personalizado para ser un modelo para exhibición así se puede decir sin temor a equivocarse que este Corvette Custom Chowcar año 1959 es un Van Fine de aquellos que nos surgen cada día, se trata del modelo Bill Shealy el cual es un hombre que compró este modelo de exhibición en 1957 que tenía recorrido 4.825 kilómetros pagándolo con el dinero obtenido por vender un rebaño de vacas y bueno, a partir de ahí decidió darle un estilo mucho más personal modificando este coche como hacía normalmente con algunos hot rods en los que trabajaba el resultado fue un modelo roster con afilado morro con forma de V estilo tiburón y un nuevo diseño de faros o unas aletas más bajas con un estilo bastante parecido al de los Cadillacs de aquella época debajo de su capó se esconde su motor original es un profulsor tipo V8 con carburador de 4.6 litros que tenía como potencia en aquel día 283 CV, sin embargo en 1965 luego de una vida bastante intensa incluso como automóvil diario, Bill decidió guardarlo en su garage luego de casarse y este vehículo quedó olvidado hasta este año 2022 pasando por tantos 57 años abandonado aunque siguiera estando en su casa, el redescubrimiento y otros detalles de este coche clásico se pueden ver ahora en el video que está en este artículo noticioso ahora Bill decidió deshacerse de su preciado roster con la esperanza de que su próximo propietario lo devuelva a sus mejores días aunque antes de eso el modelo se exhibirá tal cual se ha encontrado en el Gran National Roster Show de 2022 en Pomona precisamente en el estado estadounidense de California donde seguro que habrá más de un interesado en su compra y con esto me despido, adiós, camifuera, chao